Del Dio a Tiga, tú lo tienes. De Pomeker. Texto 1x1. No dañará el vecino Grey Malsano, males que no tienen nombre, todas las flores de abril, día, día y noche, toda su vida entera. Que está la dicha allí, en aquellos ojos, han tenido excelentes guías, en que se expliquen a la mente humana, siniestramente iluminó de lleno, olvidando la serpiente, diablos, dijo rascándose, cementerio de sinera, de la conciencia, pregunto yo si valdrá, y les he visto, arrastra tras de sí, en tu nombre está mi suerte, soy celestial armonía, de cada colina, conducimos sin más, en este tiempo, allí te esperaré, la memoria prefiere. Preguntando por mi alma, las más ricas ciudades, y a la mesa, teniendo cuatro dromedarios, sobre las violetas allí esparcidas, mi leña, mi hogar. En la brecha, a mi pecho y el vello en su entrepierna, suele empequenecer al hombre, un cross, de amor pantera al plexo trópico. Música de tambores, tu saliva está fría y pesas, se precipita en, y eso hizo toda la diferencia, esta ternura y estas manos libres. Cortad todas las amarras, en el polítromo espacio, llueve, y estoy pensando, en terreno firme me harías a un lado, a donde vamos, mi amo, como en la oscuridad, el mar no inquieta el reposar de aquel, porque están ocupados en cometerlos, yo sé yo sé donde se esconde. Mi labio acariciar un solo instante, amparador del aire en vivos cueros, un hombre solo, una mujer, intacta en mi misma, que debemos vivir, a no entender entendiendo, hay humedad y frío hasta en la música, de polvo y tiempo y sueño y agonías, todo lo que aprendimos. Pero soy mayor, no hay punto en estos valles y estos cerros, que me da el cetro de su poder real, y para mí. De mi puesto de amante no dimito, y no saber a donde vamos, para que me ofrezca todo, con inútil afán, y en un soneto. Que el saber, el destino tanto azar, me hablaste desde aquella flor, la ceiba es un árbol gris, soneto sobre la libertad humana como, de lo que estamos queriendo, solo guardan las memorias, de mi grado, como lengua que lame la sal de los dormidos, como un lebrel. Es tan dulce, pero yo, con triste pisada, a pesar de todo, despertar al niño, de la neblina del mucho pensar, se llama Pedro. Fin. Texto generado por. Textos en español.